Se terminan los buenos días porque tú no estás Y vieras que es muy caro el precio de hacerte mal Era la relación perfecta, lo único malo ayer era yo Y ahí están las consecuencias de nunca pedir perdón Más me invade la cabeza que estés mejor sin mí Y aunque no quiera aceptarlo, tal vez es mejor dejarlo así A partir de hoy me dieron unas ganas de recuperarte Recargarme en tu pecho y escucharte Que es lo que sale de tu corazón A partir de hoy quisiera ser un hombre con mejor criterio Y tomarme las cosas más en serio Quisiera poder reparar lo que queda de este amor A partir de hoy A partir de hoy Y eso amigo Diego Garza A partir de hoy Me dieron unas ganas de recuperarte Tomarte en mis brazos y no soltarte Y dime que esto aún tiene solución A partir de hoy quisiera ser un hombre con mejor criterio Y tomarme las cosas más en serio Quisiera poder reparar lo que queda de este amor A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy Díaz Díaz Gracias por ver el video.